The Mickey Power Ice Dream ¡The Mickey Power! Lagartijambos El caso es que vamos con una misión nueva ¡A tope, Lagartijambos! Llevamos aquí 5 gusanacos ¡Madre mía! Bueno, problemas mineros, Lagartijambos Tu tarea aquí es conseguir que el chico de oro de la gusanología Cruce a salvo esta exposición del museo Si logras hacerlo rápidamente Tal vez podamos detener a Mesmer y sus planes malvados Recuerda, el chico de oro se comunica telepáticamente con la zanahoria pétrea Así que se ve donde quiera ir Así que ve donde... Así que ve donde quiera ir Vale, vale, vale ¡Uy! Que se me cambia esto Manténlo a salvo y que no se te olvide Cuando todo esto acabe esa zanahoria pétrea es mía Sé que soy una mercenario de mi parte Pero soy una mercenaria y no me disculpo por serlo Lo siento, pero así son las cosas Vamos a darle caña a Lagartijambos 5 gusanos La verdad es que esta misión Va a estar muy, muy, muy Pero que muy interesante Porque con... Joder, con 5 gusanos ya me dirás Con 5 gusanos seguramente sea complicada de narices Vamos a ver que nos plantan Vale, empezamos nuestra partida Lagartijambos He estado... Se ha reiniciado la partida Porque he estado echándole un ojo por encima Y me he dado cuenta de que es bastante complicado Es bastante complicado Entonces los primeros movimientos Lagartijambos Ya los tengo pensados Porque si no los hacemos de esta manera Es muy posible que nos quedemos con 2 o 3 gusanos 3, 2 gusanos Entonces los primeros movimientos Lagartijambos Ya los he... Ya los he hecho en una partida anterior Es lo más lógico Creo que es lo más lógico que tenemos que hacer Vamos a usar ahora el martillo neumático Con aquí con el chico de oro Para coger esta cajita Que nos da 2 armazones ¿Vale, Lagartijambos? Es bastante complicada la partida Es bastante complicada Porque ponen recursos limitados ¿Vale? Y como no los usemos bien Como no los usemos bien Lagartijambos Es muy posible Que la caguemos Entonces... Tenemos que hacerlo guay Tenemos que hacerlo guay Lagartijambos El siguiente turno es muy importante ¿Vale? Eh... Nos toca con Barracus Nos toca con Barracus Nosotros lo que vamos a hacer Es cambiar el turno Vamos a coger a Aníbal Vale, perfecto Y nos vamos a coger La mochila de agua Ahora veréis para qué Lagartijambos Ahora veréis para qué Vale, estamos aquí con Balduin Vamos a poner un Dinamitago Y nos piramos de aquí Vale, la mochila se ha acabado No pasa nada No hay problema Vale, Balduin se va a tomar por culo Esto es muy importante Nos hemos cargado al gusano Al gusano más tocapelotas De toda la partida Hornblower Este es otro tocapelotas De hecho Ya sabéis a por quién va a ir ¿No? Además es que Lo que me jode es que Estos gusanos no fallan Lagartijambos O sea No fallan tío Es que no fallan O sea Me parece increíble Vale Nuevamente cambiamos de turno Y vamos a volver a usar Vamos a volver a usar a Aníbal Lagartijambos Vamos a volver a usar a Aníbal Vamos a intentar Vamos a intentar Llegar allí arriba Aunque va a estar complicado Va a estar complicado No voy a poder No voy a poder Llegar allí arriba ¡Dios! Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Que sea lo que Dios quiera No, no voy a poder No voy a poder ¡No voy a poder! Bueno, pues me suelto aquí Vamos a usar un sopletaco Rápidamente Lagartijambos Rápidamente Que se escape el agua por ahí Nosotros cogemos el mono este Con alas ¡Qué dabuti! Un mono con alas Vale, según vaya saliendo el agua Nosotros vamos a Nosotros vamos a respirar Un mono con alas ¡Hostia! Un mono con alas ¿Para qué servirá eso? Lagartijambos Me gustaría saberlo Mono con alas ¡Qué dabuti! Bueno, creo que Creo que hemos hecho Un turno de puta madre Lagartijambos Creo que hemos hecho Un turno de puta madre Ahora vamos a sopletear Y vamos a ir a por el Kunard Con Aníbal Pero bueno, ya en Próximamente No sé a quién le tocará ahora Creo que a Fénix Creo que le toca a Fénix ¡Ah, pues no! Le toca a Aníbal otra vez Vale, pues de puta madre ¿Sabes? De puta madre Vale, pero vamos a meternos Para adentro No vaya a ser que Le va a tocar al Kunard este Y nos va ¡Dios! Menos mal Pues le tenemos que salvar El pellejo a Aníbal ¿Eh, Lagartijambos? No podemos dejarlo ahí A merced De un hijo de puter Tenemos que salvarle el culo Y la única manera Yo creo que es de dos escopetazos Es que es el problema Es que vas dejando Un gusano en peligro Constantemente Y como no lo Como no lo hagas bien Te quedas sin gusano Súper rápido Vale, voy a hacer lo que he dicho Lagartijambos Vamos a salvarle el culo a Aníbal Vamos a salvarle el culo a Aníbal Porque no puede No podemos tenerlo aquí Desprotegido Vale Vale, perfecto Lagartijambos Vale, nos ha abierto Un hueco precioso Para usar el soplete Porque yo creo que vamos a poder pasar De un lado a otro Sin problema Súper rápido A ver que hace este hombre El señor Talbot Señor Talbot En realidad yo creo que Lo más lógico sería Que usara Que usara el Pues va a pasar de turno Evidentemente Vale, al chico de oro El chico de oro Va a usar un soplete Vale, vale, vale Vale, bueno Creo que lo estamos haciendo Bastante bien Lagartijambos Creo que lo estamos haciendo Bastante bien David Uy Y este Pues que sentido tiene eso ¿Ves? Algunas cosas me parecen Súper lógicas Y son muy buenos La verdad Los cabrones Bueno Barracus creo que no lo quiero De momento No lo quiero de momento Lagartijambos Vamos a ir con Vamos a ir con Aníbal Vamos a sopletear por aquí Ataque aéreo Queda booty Vale, perfecto Vale, escóndete Escóndete Aníbal Ok Bonaparte 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 Que tampoco puede hacer mucho Tampoco tiene mucho que hacer Bazocazo que te crió Ah, mira Nos ha abierto un hueco precioso Para poder matarlo Realmente O sea, está de puta madre ¿Sabes? Buah Encima Nos toca con Con el que no activa minas O sea que perfecto ¿Sabes? Vale Lo que pasa es que ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para matar a este tío Lagartijambos? Vale Creo Creo que tengo la idea No sé hasta cuándo llegará la pistola Pero es posible que al Davy Me lo pueda cargar también Con esta pistola Vale Pues no Vale Bueno, pero no me he cargado a uno No está mal Lagartijambos Aunque podría habermelo cargado De un puñetazo La verdad sea dicha No me acordaba Cuanto llegaba la pistola Pero podríamos haberlos matado A los dos ahí De puta madre ¿Sabes? Porque el Davy Está muy enganchado a la pared Está muy cerca de la pared Aún así con un bazocazo Lo podemos matar Vale, este nos tiene a tiro Es que lo hacen perfecto Lagartijambos O sea Lo hacen Qué cabrón ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? Vale, le toca a Aníbal Le toca a Aníbal Lagartijambos Vale, no puedo subir por ahí Mi gusanejo se escurre Vale, pues voy a optar Voy a optar Por Por esto Voy a optar por esto Lagartijambos Directamente Vamos a decirle adiós A Hornblower Adiós Hornblower Ahí va Y a lo mejor le decimos adiós Al Cronton este también No creo No creo Pero le hemos quitado Le hemos quitado Vida O sea, le hemos hecho pupita Al Al muy sinvergüenza Anstrone Bueno, Anstrone No puede hacer nada Como mucho abrir hueco A bazocazo Ya sabéis que Que a los gusanos Esto le gusta mucho abrir hueco Ah, pues no Pues mira Ataque aéreo Y a tomar por culo Vale, pues no Hostia Qué puta suerte He tenido Lagartijambos Qué suerte he tenido Vale, vamos a ir para acá Vamos a activar esta mina Vale, 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 vale Vale, vale ¡Dios! Qué mierda Qué turno Más jodidamente perdido Ahí Encima se descojona El gusano Lo que me fastidia Es que se descojona El gusano de nosotros Cronton A ver qué hace el tío Cronton Vale Va a ir a por Aníbal Ah, pues no No va a ir a por Aníbal Uy, qué extraño Qué movimientos más raros Realiza esta peña Tío, de verdad No me lo puedo creer Vale, chico de oro Nos toca el chico de oro Lagartijambos Con este lo tenemos Bastante clarinete Vale, me voy a quedar Al lado de este tío Por si acaso Por si las moscas Aunque, hostia Espérate Estoy pensando El chico de oro Tiene que sobrevivir En esta partida Se supone Pues de momento Ya lo he hecho fatal De momento Ya me he puesto En un sitio Que no debería haberme puesto No ¿Qué te parece? Abriendo huecarro ahí Venga, vale A ver a quién le toca Lagartijambos Y planeamos A partir de ahí Barracus otra vez Pasando de turno Pasando de turno Y esta vez voy a elegir Al chico de oro Voy a elegir al chico de oro No me gusta que esté aquí Está a merced de A merced del good gear este Y no me hace ni puta gracia Mira, tenemos un topo Vale, de momento creo que aquí estoy Dabuti para que no me ataque Tomáles es el que más Es el que más vida tiene Tenemos 163 de vida O sea que para matarlo Hay que tener ganas Vale, y tenemos aquí Al señor Al señor Davy Que en realidad Si lo hace bien Puede Bueno, no La verdad es que está Bastante jodido Para que nos calce algo Para que nos Para que nos encane Vale, ¿qué es eso? ¡Ay! Vaya, hombre Vale, pues vamos a tener suerte Vamos a tener suerte Lagartijambos y todo No nos va a matar Pero por los pelos Vale, le toca a Fénix Lagartijambos Le toca a Fénix Tenemos la muerte de Davy En nuestras manos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé lo que es esto No sé qué es esto Exactamente Lagartijambos Bueno, va a zocazo Y a tomar por culo ¿Sabes? Y el mono con alas Lo probamos más adelante Vale, le hemos quitado 35 de vida No mola la verdad Este en realidad Creo que Colando una granada Por el Por el boquete Por el túnel Creo que nos puede llegar A nosotros Sencillamente O sea Joder ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Un cascabúnker Pero le va a dar a él También ¡Qué tonto eres! Vale Y además Además hemos ganado Una cosita muy buena ¡Hoy va! Se nos va a ahogar Se nos va a ahogar El chico de oro Tenemos que salir de ahí Lagartijambos Bueno, tiene 163 de vida Nos da tiempo yo creo Nos da tiempo de sobra Vale, con este ¿Qué podemos hacer? Con este ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos una cuerda Tenemos cuerda Vale, a ver si llega ahí No llega No llega, tío ¿Cómo lo podemos hacer, tío? Puta mosca, macho ¿Cómo lo podemos hacer? Sopleteando No, sopleteando, no, tío Sopleteando es jugársela mucho ¡Ve a usar el mono con alas este! A ver qué cojones hace Bueno, lagartijambos Pues el mono con alas Está visto que es una puta mierda No vale para nada Absolutamente para nada Y encima he dejado a Aníbal Al descubierto, tío De verdad Bueno, Aníbal ha muerto Lagartijambos Podemos decirle adiós Adiós, Aníbal Fue bonito Mientras duró Me cago en la puta, tío Y todo por culpa El puto mono con alas Ese de los cojones La madre que me parió Murdock Venga, le toca a Murdock Lagartijambos Murdock lo tiene bastante claro Yo creo Murdock lo tiene bastante claro Vale, mira Y voy a aprovechar Para el siguiente turno Voy a aprovechar Para el siguiente turno Vale, bueno Esto está clarinete No me voy a complicar Vale, hemos abierto un hueco Que puede ser Puede ser muy bueno No porque no tengo cuerda ¡Sí! Nos queda una cuerda Lagartijambos Nos queda una cuerda Vale Yo creo que hemos Lo hemos hecho de puta madre Abriéndose boquete Lo hemos hecho de puta madre Vamos a ver Que hace el cronto en este Vale, a este no le queda Otra que ir para abajo Pero es que me he perjudicado A mi mismo Bueno, no No porque les he cortado Quizá lo hemos hecho De puta madre Les he cortado La única salida Que pueden tener Por la izquierda Es posible A lo mejor la caja esa Era de puta madre Pero bueno Ya la damos por perdida Lagartijambos Porque todos los gusanos Que quedan están aquí De hecho es que nos quedan ¿Cuántos gusanos? Nos quedan cuatro Y están aquí Los tenemos aquí al lado Vaya De hecho uno se va a morir El solo Ahogado Vale, ¿con quién nos toca? Nos toca con el chico de oro Lagartijambos Venga, vale Vale, vamos a ver Cómo lo hacemos aquí Claro, no puedo salir de aquí No, ahí lo he conseguido Ahí parecía que lo había conseguido No, no voy a poder hacerlo Joder Cago en su puta madre Vale, no puedo hacerlo Lagartijambos Vamos a tirar un topo Pero sí Vale, bueno Está visto que lo mío No son los topos Agartijambos Ni los monos con alas Tampoco Me cago en la puta Tío De verdad Ah, vale Barracus Es que me había olvidado De Barracus Que en realidad Prefiero haberme olvidado De Barracus Porque es que a Barracus No lo quiero absolutamente Para nada Lagartijambos O sea ¿Qué puede hacer Barracus Ahora mismo? ¿Qué puede hacer? Decidme la verdad ¿Qué puede hacer Barracus Ahora mismo? Mira, a lo mejor puede ayudar Puede ayudar con algo Que nos sirva para ¿Qué? ¿Que nos sirva para qué? Ahora Adiós Barracus Era necesario Lagartijambos O sea No me preguntéis ¿Por qué? Era necesario Y hay que ha pasado Ah, que se ha muerto ya El El tío Este ya Era necesario matar a Barracus Porque si no Íbamos a estar perdiendo Un turno Siempre Y No creo que debamos Perder un turno Porque Barracus Ya no puede hacer nada Barracus se había quedado Aislado Lagartijambos No tenía por donde Sí, sopleteando Pero sopleteando Es perder el tiempo Entonces Nada Vale, estos nos lo están poniendo Súper fácil Además están los dos juntos Lagartijambos Están los dos juntos ¿Sabéis lo que quiere decir eso, no? Eso quiere decir Que tenemos que darnos prisa Estaba todo pensado Estaba todo pensado, eh Estaba todo pensado Lagartijambos Vale, de puta madre ¿Sabes? O sea, lo estoy haciendo genial Venga, vale Este turno va a ser La polla en vinagre Ataque acuático No sé qué pollas es eso No sé para qué sirve Estaría de puta madre Usarlo a lo mejor Quizá No lo sé Bueno Vamos a optar por ¿Por qué podemos optar? Oye, pues a lo mejor Hostia, aquí es donde nos habría venido De puta madre La pistola de agua, tío Vale, tenemos un bate de béisbol Tenemos un bate de béisbol Y lo vamos a hacer Vamos a confiar en... No, no, no No puedo hacer No puedo hacer esto No puedo hacer esto Dios Me voy a tomar por culo Vale, casi lo consigo Lagartijambos Casi lo consigo A base de suicidarme Yo a mí mismo Pero... Hostia, el problema es que Se lo he dejado a huevo Al crompton este Se lo he dejado a huevo Vale, pero lo hemos hecho genial Lo hemos hecho genial Aunque... Ha sido la desesperada Lagartijambos Puta mosca De verdad, tío Ha sido a la desesperada Pero lo hemos hecho muy bien El problema es el siguiente El problema es el siguiente El problema es que A ellos solo les quedan dos gusanos Y nosotros tenemos tres Con lo cual le va a tocar a él Antes que a mí Mucho antes que a mí Entonces vamos a cambiar de gusano Vamos a coger a Fenix Y vamos a matar Al gilipollas este Venga A tomar por culo Nos vamos a preparar Para coger esas dos cajas A ver lo que fueran No sé lo que van a ser Lagartijambos Y nos queda un gusano Nos queda un gusano Que tiene 60 de vida Y que creo que con... Con el chico de oro Vamos a poder matar Bueno, si conseguimos salir de ahí Lagartijambos Porque esas otras Es que si no lo hacemos Si no lo conseguimos con el chico de oro Ya me dirás tú Con quién conseguimos matar al tío este No vamos a poder matarlo con nadie Lagartijambos A base de tiros de escopeta A lo mejor me puede hacer hueco No sé Vale, de momento Hostia Vale, ha abierto un hueco Bastante Bastante Pero bueno Así que vamos a hacerlo A nuestra manera Aunque nos hagamos daño ahora Lagartijambos Aunque nos hagamos daño Es necesario Para abrir este pequeño hueco Vale Nos queda un cambio de turno Creo Nos queda un cambio de turno Lo que pasa es que a lo mejor No lo usamos A lo mejor no lo usamos Intento conseguir con Murdo Que esa caja Y luego con Fenix Las otras dos cajas A ver si nos ayudaran En algo Para matar a este tío Lo que pasa es que Por el aire no puedo Y por tierra Pues ya veis Como lo estoy haciendo A base de De hacernos daño A nosotros mismos Ahí va Ahí va Sí señor Lagartijambos Sí señor Nos lo han puesto en bandeja Madre mía Puto equipo Sí señor Del enemigo Oh Sí señor Sí señor Lagartijambos Nos han regalado La partida O sea Nos acaban de regalar La partida Madre mía Dios mío Qué fuerte Bueno nos hemos quedado Tiritando Nos hemos quedado Tiritando Fenix 22 de vida Murdo 20 Y Aníbal y Barracus Muertos Vale La verdad es que Lo hemos hecho Genial Bueno pues Lo vamos a dejar Aquí Madre mía Gracias a los tornillos Fenomenales Estos que nos han regalado La partida Si no No veía la No veía la manera De terminarla De verdad os lo digo Lagartijambos Bueno pues muchas gracias Por haber estado conmigo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!